Doctor, ¿cuándo consolidó su inscripción el Partido Moral? El 4 de marzo, exactamente el 4 de marzo ya salió publicada en El Peruano la resolución que nos daba ya como partido inscrito, habiendo pasado todos los otros, los 15 requisitos que se requerían para poder inscribir. Realmente unos requisitos leoninos y tan difíciles de cumplir, pero finalmente lo pudimos cumplir. Doctor, ajustándose los pantalones, como dice usted, ¿ya tienen en interno los posibles candidatos que podrían saltar a la palestra? En principio quiero decirte que el Partido Moral sí va a participar, pero estamos justamente viendo los detalles de cuáles van a ser las reglas de juego, de acuerdo a eso también para que el partido pueda decidir de manera orgánica cuál va a ser su participación, si va a participar en todas las regiones, qué es lo que debe ser seguramente y quiénes son los que deben participar. Esa es una discusión.